Hola a todos, muy buenas tardes. Desde la Coordinación de Comunicaciones y Medios Audiovisuales de la Universidad Nacional te presentamos las noticias de esta semana. Comenzamos la edición de esta manera. Se realizó la Jornada de Desarrollo Emprendedor, organizada conjuntamente por la Subsecretaría de Emprendedores del Ministerio de Producción de la Nación, la Secretaría de Políticas Universitarias y la UNCE. Alumnos y docentes del nivel secundario participaron en el Paraninfo de esta Jornada de Formación para Futuros Emprendedores. El licenciado Pablo Echeverri disertó en la jornada, brindando una charla motivacional basada en el pensamiento de diseño, parte de su trabajo llevado adelante desde la Academia Argentina Emprende. Estudiantes de las Facultades Forestales organizaron un festival consciente, bajo el lema Tu residuo, mi trabajo, que se realizó en los jardines de la sede central. Este festival surgió por la necesidad de ampliar las perspectivas culturales desde un enfoque social y comprometido con la problemática ambiental. La dinámica del encuentro consistió en brindar talleres al aire libre de diferentes temáticas, una feria de productos naturales y artesanales, además de la participación de bandas de música en vivo, muestras de expresión artística y sorteos. La rectora firmó un convenio de asistencia técnica con la Secretaría de Emprendedores y de la pequeña y mediana empresa del Ministerio de Producción de la Nación, a través de su titular, el doctor Mariano Mayas. Este convenio proviene del programa Fondo Semilla, que promueve el surgimiento, desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos que se destaquen por ser especialmente innovadores para la región. Gracias a este convenio, la UNCE, que se encuentra inscripta en el Registro de Incubadoras de la Secretaría, ofrecerá y presentará los servicios de incubación y acompañamiento de emprendedores para los procesos de estudio, gestación y sustentabilidad de sus proyectos. La comunidad de la UNCE realizó un homenaje en el natalicio de Carlos Raúl López, ex vice-rector de esta casa de estudios. La ceremonia estuvo encabezada por la rectora licenciada Natividad Nacif y el vice-rector doctor Publio Araujo, acompañados de las autoridades de la Facultad de Ciencias Forestales. Las autoridades invitaron a la esposa, hermanos y demás familiares y amigos del doctor López a participar de este reconocimiento. En el hall de rectorado se descubrió una placa en homenaje a quien fuera vice-rector, docente e investigador de esta universidad. Este reconocimiento se realizó en el día de su natalicio, 7 de noviembre. Asimismo, el Honorable Consejo Superior instituyó esta fecha como Día de los Recursos Genéticos, ya que fue el doctor López quien dedicó su vida al desarrollo del área de mejoramiento genético vegetal y bioestadística. A continuación, y con motivo de celebrarse por primera vez esta fecha, se realizó en la sala anexa del Paraninfo el primer seminario de los recursos genéticos, con el objetivo de difundir la importancia de estos recursos para uso y conservación de los mismos. La charla estuvo a cargo de los especialistas Dr. Aníbal Vega y las doctoras Miriam Villarreal y Judith Ochoa. Además, en la Plaza del Maestro se llevó a cabo la Feria de Recursos Genéticos, que se ubicó en Plaza del Maestro, donde productores locales y agricultores familiares ofrecieron sus productos de conserva, apícolas, entre otros. Por eso, este recordatorio es a un hombre digno que fue el vice-rector de esta universidad, comprometido con la libertad y con el bien común, y que creyó que la educación era aquel valor necesario donde todas las personas que tendríamos que tener derecho a eso. Mucho más la educación superior, que él fue un digno ejemplo de que con mucho esfuerzo y generando oportunidades, se puede ser y hacer en la vida desde la concepción de un hombre digno. La Facultad de Ciencias Exactas recibió al especialista Andreas Maurial, quien disertó en una capacitación destinada a ingenieros civiles. Vamos a escuchar qué nos comenta este docente sobre esta capacitación. Fue invitado para iniciar un convenio de intercambio de estudiantes y, bueno, estaba ofreciendo a la profesora Marcia Rizzo Patrón dictar un curso o una charla adicional y primero algo informativo sobre mi universidad en Reyes, pues, de donde yo vengo. Doctor, ¿este convenio se trataría de movilidad estudiantil, profesores? Sí, de todo. Sí, de ambos grupos, ¿no? Es decir, de alumnos que pueden estar ahí un año o un siglo, un semestre en Alemania o también alemanes pueden venir acá si quieren. Bueno, hay que animarlos porque deben estudiar y aprender antes el español. Pero hay alumnos que lo saben y a la vez también los alumnos de aquí bueno, deben saber algo básico del alemán, un cierto grado B1, B2 y para entrar cursos o unas prácticas en la industria que pueden realizar ahí en Alemania. Ahora, importantes novedades de la Facultad de Ciencias Médicas ya que comienza el ciclo de ambientación para los aspirantes a ingresar a la carrera en el año 2017. Vamos a escuchar cómo hemos dialogado con el decano acerca de este tema. En el 30 de enero iniciamos el curso de ingreso. Es obligatorio. Se compone de cuatro módulos de biofísica, química, biología y alfabetización. Esos cuatro módulos tienen que ser aprobados por los alumnos. Las evaluaciones se van a llevar durante el desarrollo de los cursos con los resultados de esas evaluaciones se va a hacer un orden de mérito para que los alumnos que entren dentro de la capacidad operativa de la facultad que son de 100 alumnos esos alumnos que han aprobado con el puntaje mínimo ingresan ya. Si no se alcanza la capacidad operativa de 100 a los alumnos que no han aprobado las evaluaciones parciales cualquiera sea el número de ellas tiene la posibilidad de una recuperación. En esa recuperación hacemos un nuevo orden de mérito que va a componer, digamos, que va a ser anexado al orden de mérito original de alumnos que ya están ingresados porque han aprobado el primer examen. Hasta aquí te presentamos las noticias más destacadas de esta semana de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Muchas gracias por seguirnos siempre del otro lado. Nos vemos la próxima semana con mucho más Info11. ¡Suscríbete al canal!